Encontramos un traje en Segurallín, logran otra victoria más, ya haces un 6 a 0, mantiene el invicto los leones del escogido. ¿Qué tú nos puedes decir de esta racha? Bueno, una racha muy positiva, hemos jugado un buen béisbol, el bullpen, los pitchers abridores nos han dado la oportunidad de estar pegados en el juego. Tú lo puedes ver, un día, cada día diferente, es un héroe diferente, Pimentel, Joe, Guti, Eri, y cada día otros jugadores resaltan, y es muy importante que en este transcurso te invito a seguir unidos, seguir enfocándonos en las pequeñitas cosas del juego, y hoy fue un tremendo juego. Disparaste tres hits, incluyendo un hit remolcador, de la que fue la diferencia en un momento del partido. Háblanos de ese turno en específico, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia ahí? Bueno, estaba buscando un pitcheo que pueda conectarle bien fuerte hacia los jardines, ya que había un color en primera y dos aos, ser un pitcher que tiene una buena bola rápida, y nada, pude conectar un buen pitcheo hacia mi favor, y gracias a Dios pudimos avanzar y anotar la carrera de la ventaja. Por último, Jim, del partido de ayer hasta el de esta noche, hemos visto que has tenido muchos mejores turnos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha estado funcionando mejor para ti? Tú sabes, todo es ritmo. Muchas veces nosotros tenemos dificultades para hacer las cosas. Es un juego que es muy difícil, aún cuando tienes experiencia y tienes mucho nivel de grandes ligas. Es un juego que tú aún nunca acabas de aprender, y hoy en día me enfoqué en hacer un buen contacto, estar temprano, cargar un poco más temprano, y creo que ejecuté hoy unos buenos pitcheos. Fui agresivo, que esa es mi mayor fortaleza, estar agresivo en la zona de atrás, y nada, no funcionó, gracias a Dios. Felicidades, Jim, 6 a 0, que vengan más victorias para los Leones.